A esa tarde salieron la secundaria Chichera Encantada Bandido de la CUP Vamos a meterlo en el mundo Felicubles en Cielo Vamos Vamos Yo se viene y te voy a adorar Toda la vida Porque tú me tienes en el mar Mi sufrimiento En mis sueños ya me vas a estar Mi regalita Ese amor nunca terminará Te lo prometo Y tú lloraste ¿Cuánto más que me necesitabas? Sería el alto De que el grano de un dolor doloroso Me invitaste Lo más viola que no es en el alma De que el grano de un dolor doloroso De que el grano de un dolor doloroso De que el grano de un dolor doloroso Que llegan Que llegan hasta el cielo Su vida Es mi vida Su vida Su vida Es mi vida Su vida Es mi alma ¡Hoy a mis elecciones! ¡Y sémanos feliz! ¡Golte años! ¡Hoy a mis elecciones! ¡Aviso! ¡Para mañana ya! ¡Hoy a mis elecciones! ¡Hoy a mis elecciones! ¡Sinna la noche! Y cayó en un oído doloroso Me brindaste lo mayor daño que me hacía en el alma De tu vida me diste loco por mi esposo Una que vino en el cielo de mi madre Con el cine de cantar me brindan sus besos Con un hombre de ternura como una palabra Como palabras de magia me llevan hasta el cielo Su vida, él vivía Su alma, él vivía Su vida, él vivía Su alma, él vivía Su alma, él vivía Su alma, él vivía Su alma, él vivía Con un cumpleaños Antes de la banda de los estés Cuidado 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 Cuidado